Un juego peligroso, ingieren de forma extrema bebidas alcohólicas, publican su hazaña en internet y nominan a un amigo para que también lo haga. Su nombre en Egnonimation, una práctica que puede convertirse en mortal y un juego cada vez más extendido que ha creado la alarma social. En algunos de los vídeos colgados en YouTube se pueden ver a participantes mezclando alcohol con todo tipo de sustancias. En este vídeo vemos a un joven sobre un monopatín consumiendo alcohol y poniendo claramente en riesgo su vida y lo que es peor, la vida de los demás. Este otro no se lo piensa dos veces y decide beber gran cantidad de cerveza justo antes de tirarse por un puente. Nos cuesta entender la forma de divertirse de quienes arriesgan incluso su vida. En la calle solo encontramos reacciones en contra de este peligroso juego. Por un lado los adultos. Pues hombre, algo estúpido la verdad. Me parece una salvajada como la mayoría de los juegos que se están haciendo ahora. Es jugar con tu vida por nada. Es arriesgar tu futuro. ¿Y qué es lo que se le ocurre? Pues hacer las tonterías más grandes que pueda persona humana imaginarse. Entonces me parece absurdo, me parece penoso. Y por otro los jóvenes también en contra. Por parte de los jóvenes es muy mal porque es una tontería yo creo y habría que quitarlo. Se pueden hacer muchas cosas, deporte y todo lo demás. Me parece una absoluta tontería. Yo creo que hay que beber, pasárselo bien, pero todo con moderación y con cabeza. Me parece horrible, de muy poca personalidad la verdad, que estar inventando cosas ya, porque no saben qué inventar, y estar inventando juegos que ponen en peligro, como tú dices, la vida de las personas, porque no es normal que personas lleguen a morir por un juego así. En ocasiones mezclan alcohol con todo tipo de sustancias, una práctica mortal extendida en Reino Unido, pero con origen en Australia, que ha causado ya la muerte a varios jóvenes. ¡Gracias! ¡Gracias!